Le vamos a agradecer una vez más a Ricardo Alfanzina, el embajador en España, casi un amigo de la agencia de noticias. Gracias Ricardo por tu tiempo. No, al contrario Antonio, te agradezco muchísimo. Está claro que sos por televisión, porque además los horarios son distintos. Ahora nosotros estamos cuatro horas adelantados y sos el segundo programa que hago. Antes me habían llamado de uno de la plata. Le dije, Antonio, si me hubieras llamado antes lo hago primero con vos. Te agradezco muchísimo. A ver, no se sabe por qué, por arte de magia, el dólar de 200 está prácticamente en 150. El Fondo Monetario me parece que ya está como entregado, porque si no, no se harían los anuncios, los rumores que cuando el río suena agua trae. La vacuna, que bueno, por ahí uno tiene que pensar que es Canosa, la periodista, sabe más que 40 científicos rusos. Pero bueno, yo la última vez que me vacuné ahora en marzo para la gripe, no pregunté dónde la habían comprado. Soy un inconsciente, Ricardo. Yo soy un inconsciente. Me parece que hay como un aire fresco, porque ha bajado un poco la cantidad de contagiados, se mantiene. Pero igual, la gente sale a la calle y dice, está madre que nos parió la Cristina. ¿Qué sé yo qué dice? ¿Qué dice? Bueno, mirá, yo no sé lo que dice. Los dirigentes sí sé. Se han enojado conmigo, yo digo que la dirigencia con poca o paro a una marcha porque perdieron las elecciones. ¿Y por qué digo esto yo? Que además no lo dije por primera vez el otro día. Lo dije 10 veces antes de venir a España. ¿Por qué? Porque todos los hechos que invocan para justificar una marcha son o falsos o no son responsabilidad del gobierno. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno con el COVID-19? ¿Qué responsabilidad tiene con la pandemia? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de que la pandemia haya generado los problemas económicos que se han generado en la Argentina? Que son los mismos que se generaron en el mundo. ¿Vos te crees que estoy exagerando? Que lean, le digo a los argentinos, porque algunos diarios argentinos o medios argentinos no informan bien. Que lean lo que está pasando en otros países del mundo. Exactamente lo mismo. Hay récord de desempleo, caen las inversiones, cae el PBI, caen las exportaciones. Bueno, es muy grave lo que está pasando en el mundo. Y la verdad es que el gobierno, bueno, se ha manejado bastante bien, ¿no? Teníamos una economía antes de la pandemia muy mala, muy mala. Y si no, no hubiera ganado el gobierno, si no, no hubiera perdido Macri, si el mundo estaba bien. Pero además están los indicadores socioeconómicos que demuestran que la gestión del 2015 al 2019 no fue buena. Porque si no hubiera habido menos pobres, hubiera habido más inversiones, hubiera habido menos recesión, hubiera habido menos inflación, hubiera habido menos desempleo, hubiera habido menos deuda. No, todo eso aumentó en cuatro años. Pero además cayó una bomba, una bomba cayó. A ver si nos damos cuenta, barrentino, cayó una bomba en todos los países de la Tierra. Y, por supuesto, esa bomba tiene consecuencias económicas. ¿Qué creían? Que en el medio de una pandemia iban a aumentar los empleos, iba a aumentar la inversión, iba a crecer la economía, iban a mejorar los salarios. Solamente una persona que no tiene la menor idea de lo que representa la pandemia, o un mentiroso, puede exigirle al gobierno estos resultados. No lo pudo España, no lo pudo Francia, no lo acompaña. Nadie, nadie, nadie en el mundo, Estados Unidos tampoco. Estados Unidos va a tener una caída del PBI importantísima. Inglaterra lo mismo. Y siguen con problemas económicos y sanitarios. Incluso, te diría, han tenido problemas sanitarios algunos peores que los nuestros. Peores que los nuestros. Bueno, después el tema de la deuda. Pero quiero hacer un punto, por un tema que a lo mejor no te han preguntado. ¿Se los compara a Alberto Fernández con tu padre? Mira, son momentos distintos, ¿no es cierto? Pero yo te voy a decir dos cosas... ¿Lo has escuchado vos, Aestri? Yo lo he escuchado, claro. Yo te voy a decir dos cosas que son para mí, que pasaban con Alfonsín. En primer lugar, yo creo que Alberto tiene una conciencia acerca de lo que importa el capital institucional muy superior a la conciencia que tiene otra dirigencia política. Incluso del anterior gobierno. Para mí existe una mayor preocupación en el presidente por las cuestiones institucionales que las que existían en el anterior gobierno. A pesar de que desde la oposición se haga lo posible para demostrar lo contrario. Vos fijate que tuvieron cuatro años de gobierno para modificar el consejo de la magistratura que tanto habían criticado antes del 2015 no hicieron nada. Dejaron igual. Y yo les decía, ¿eh? Yo les decía que están esperando para modificar, para poner en marcha el proceso de diálogo que nos permita modificar el consejo de la magistratura para corregir lo que pasa con la justicia. Los DNU, la reglamentación de los DNU que tanto la habían criticado al cabo de cuatro años de gestión, la reglamentación seguía siendo exactamente la misma que existía en el 2015. ¿Por qué no la cambiaron? Los superpoderes recién en el 2018 lo cambiaron. Y algunos superpoderes dejaron hasta el 2019. Bueno, yo te diría que el presidente en ese sentido, y me parece que coincide en esto con Raúl Alfonsín, es mucho más consciente que muchos dirigentes que están en la oposición y que gobernaron hasta hace poco de la importancia del capital institucional, a pesar de que desde la oposición se pretende instalar la idea contraria. Yo les pediría que no se engañe a la sociedad, que tome con pinza las cosas que lee y escucha u oye. Otra cosa que es coincidente con el gobierno de Alfonsín, me parece que está padeciendo una incomprensión, por llamarlo de alguna manera, por parte de la oposición equivalente a la que sufrió Alfonsín en aquella transición democrática. que actuaban en ese entonces como si no comprendieran las dificultades que tenía que enfrentar aquella. Lo que tenía tu padre era que en los momentos más duros el peronismo lo advirtió, o sea, como oposición en ese momento, lo advirtió y se puso a la par del presidente. Yo te voy a decir la verdad, si en materia, en lo que tenía que ver con el cuidado de la democracia, sí, y Antonio Cafiero, y Antonio Cafiero en muchas otras materias además. Antonio Cafiero, yo lo sé a eso, yo lo sé, por eso yo lo agradezco tanto, como ciudadano, como hijo además, que hubiera colaborado y hubiera sido tan leal con la república y la democracia. Pero en materia económica y social, muchos actuaban como si Alfonsín había cosas que no hacían porque no querían, no se podían. La verdad, ¿cuánto estaba la tasa de interés en el gobierno de Alfonsín? En el momento en que se llevó al 20% en el mundo, ¿eh? La que se aplicaba en nuestra deuda, los precios de los productos primarios no valían nada. Bueno, tuve que enfrentar una situación muy, muy, muy compleja. Bueno, la situación que enfrenta hoy el presidente de la república es una situación de una complejidad que tampoco tiene precedentes, ¿eh? Tiene que hacerse cargo de gestionar una crisis pandémica con consecuencias económicas y sociales que no tiene precedentes, ¿eh? Y sin embargo, desde la oposición, por lo menos algunos no se puede generalizar, hacen abstracción del contexto, de las circunstancias, como si hubieran heredado un país perfecto y como si no existiera la pandemia o como si la pandemia debiera ser un estímulo para la economía. Y en lugar de estar como estamos, tendríamos que estar floreciendo. Pero, por favor, seamos serios. Seamos serios. ¿Por qué? Ricardo, hoy que estás en España y que por ahí uno salir y rever y repensar y reacomodar, ¿no? Uno tiene idea que desde lo que se llamó alguno, lo llamaron el Pacto de Atlanta, que se hizo ahí donde está la base de la CNN, donde de pronto el liberalismo dijo, con más jueces, con más medios de comunicación, nosotros somos los que tenemos la guita y nosotros somos los que ponemos y sacamos presidente. ¿Hay algo raro? ¿Hay algo que se viene masticando en el mundo que vos lo advertís? Yo creo que, no quiero hablar de otros países porque no quiero comprometer al gobierno, dado mi rol, pero yo creo que algo de eso ocurre, sí, claro que sí. Pero no es nuevo, además. El que crea que esto es nuevo, es porque no ha comprendido bien qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Creo que, bueno, se pueden producir cambios y se va a ir generando en la sociedad una conciencia acerca de que esto está ocurriendo y seguramente los ciudadanos van a acompañar mucho más a los gobiernos que pretenden defender los intereses generales, los intereses de la mayoría, el bienestar general. Porque me parece que la sociedad se ha dado cuenta de que aquella teoría según la cual lo mejor que le puede pasar a un país es que los gobiernos no se metan en la economía y que deje que gobiernan las grandes corporaciones económicas. Bueno, la historia ha demostrado que eso es una fantasía. Sí, lo que pasa es que esto es una fantasía también. Porque, a ver, yo quiero que el gobierno no se meta, pero yo quiero jubilar a mi mamá, aunque yo sea de la superderecha, quiero las vacaciones pagas, quiero ir a la guinaldo, quiero ir a la universidad pública. Claro, sí, muchas veces la gente ni se da cuenta de lo que significa que el Estado no se meta. Ahora, además, hay otro error. Y nosotros, por simplificar, decimos que el neoliberalismo se caracteriza por pedirle al Estado que no se meta. Y eso no es así, en realidad. No le pide que no se mete cuando no le conviene que se meta. Cuando no necesita que se meta. Pero si las cosas van mal, si, por ejemplo, ocurren episodios como los que ocurrieron con la crisis financiera, allí sí le piden que se meta. Rescate a los bancos. Miles, cientos de miles de millones de euros para rescatar a los bancos. Allí sí se mete. Allí sí se mete. O cuando, bueno, se generan algunas crisis internacionales, allí sí las corporaciones le piden al Estado que se meta. Así que eso de que el neoliberalismo se caracteriza por la deserción del Estado es a medias así, a menos. La última pregunta, y tiene que ver con la primera que te dice, que trajo esto, que muchos te miraron cuando dijiste salieron a la calle porque perdieron. A ver, yo puedo entender que salga a la calle el que vende turismo, el que vende gastronomía, hay gente que realmente vende teatro, el actor, el artista. Hasta puedo entender que haya un montón de gente que laburaba para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el gobierno nacional, se quedó sin laburo y Sango también. Ahora, fuera de eso, ¿cuáles son los disparadores que generan que alguien deje lo que está haciendo y salga en el auto con la bandera a decir no me toquen los jueces? No saben ni qué jueces son, ¿no? Puedo entender que haya algunos, seguramente no la mayoría, los que están viviendo situaciones como las que vos decís, perdé cuidado, que saben perfectamente que si con estas políticas no se resuelven sus problemas, con las del 2015 al 2019 se van a resolver menos. La mayoría de los que convocan a estas marchas, bueno, vos fíjate cuáles son las razones por las que convocan. Invocan hechos que no son ciertos, por ejemplo. Le quieren hacer creer a la gente que los problemas económicos que nosotros tenemos son culpa del gobierno, porque no son culpa de la administración anterior, más de la bomba que estalló. Te lo acabo de decir, en todo el mundo, no es para que nos consolemos con lo que pasa en otro mundo, es para que podamos valorar, sabiendo lo que en otro mundo pasa, por qué ocurren las cosas que ocurren en la Argentina. Después dicen que es por la República. Pero van en contra de un fallo de la Corte Suprema. Ellos pidieron, cuando el Consejo de la Magistratura pidió revisar los nombramientos de ciertos jueces cuyos nombramientos se habían hecho sin seguir lo previsto en la Constitución Nacional, desde la oposición que dijeron, no, tiene que expresarse la Corte Suprema. Lo que está haciendo el gobierno está muy mal, tiene que ir a la Corte Suprema, vamos a abrazar la Corte Suprema para que se exprese. Una Corte Suprema se expresó y dijo, sí, fueron mal nombradas, y ahora van entonces contra la Corte Suprema. Después dicen que la libertad de expresión está amenazada, lo que la realidad refuta, porque, bueno, vos sabés que todo el mundo dice lo que se le ocurre acá por televisión. Bueno, en fin, yo no creo que las movilizaciones que hacen las hagan porque realmente tengan la solución de los problemas que existen. Creo que en realidad lo que procuran es instalar en la sociedad la idea de que los problemas son responsabilidad de este gobierno y no de la anterior y la pandemia, porque están pensando más en ganar las elecciones. Y les cuesta digerir haber perdido las elecciones, porque vos viste las cosas que se dicen, viste las imágenes de Alberto Orcado, de Cristina Orcada, viste las imágenes de Cruzclán. ¿En esas cosas pueden estar metidos dirigentes radicales? Yo creo que la mayoría de los radicales, ahora algún desorientado, no debe haber estado en esas marchas. Mi respeto, mi cariño y mi hasta pronto. Gracias, Antonio. Un abrazo muy grande. A tu disposición, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Que ande todo bien. Un cariño. Un beso grande. Cariño a la familia. Gracias, igualmente. Chao, chao.